Buenos días, pues esta mañana se puede ver mucho mejor lo que ayer no se puede ver porque era de noche Mira, os voy a enseñar las vistas Todas las habitaciones tienen la misma vista Estamos rodeados de árboles Y el clima es como, no sé, como húmedo Pero no hace ni mucho calor, ni frío Es como perfecto Bueno, claro, porque es por la mañana Luego ya... Bueno, es verdad, luego empezará a caer el calor Y todos nos las haremos Pero ahora mismo se está muy bien La piscina, pero normalmente está cerrada No sé a qué hora abre Pero mirad que vistas Tenía ganas de venir a la piscina desde que nos montamos en el avión ¿Qué le has pedido, hermano? Hasta flora de membrillo y de batata Yo esto no sé ni lo que es, pero... Brownie ¿Qué te has pedido para desayunar? Dos frutas ¿Puedo probarlo? Dos selvas, bebé Puedo probarlo Me he pedido unos cereales, pero sin leche, porque la leche me sienta mal La que está aquí no hay sin lactosa, así que... Cereales secos ¿Te lo llevas? Sí Bueno, pero tenés que matar a uno de lo todo Yo lo mato a Hardin primero Y te quedás con esto Nos hemos adentrado aquí en medio del bosque por estos caminitos que hay Y mirad, hay un columpio aquí, qué chulo ¿Qué te pasó? ¿Puedo ver si quiero una hamaca? Y dice, bueno, voy, voy, voy Y me tiré y cuando volví me hicimos hasta la cabeza ¿Y no es una hamaca? ¿Qué es? No No sé, es una mierda Yo quiero ver esas cabañas, ¿qué son esas cabañas, amor? No sé, pero otra mierda, nada ¿Sabes que esto? Es para poderte carna, eso como carna Acá en este momento vienen los chaguetés y me comen acá vivo Son cabañas para masajes, mira ¿Qué peor? Vení, vení que te vamos a hacer que viene Y ahora está abierto Está abierto, fácil No, pero abierto de verdad Señor, ahora está abierto Le voy a hacer un masaje, ¿ok? Ay, sí, por favor ¿Usted puede recostarse con la cabeza ahí? ¿Sabes que nos van a regañar, no? Si nos ven aquí Nos van a regañar Ahora ponga la cabeza por ahí, por ahí, eso Y ahora mírese por aquí, señor Hola ¡Qué dolor! Yo venía aquí a relajarme Pues esta es La carretera de camino a ver las cataratas Mirad Desde que hemos salido del hotel Todo es árboles Todo el mundo grabando a mi padre La catarata La reina de los animales Después de tanto esperar Nos vamos a montar en una especie de trenecito Mirad que bonito Vamos todos el día apretados Perdemos unas sardinas Vamos de camino a la garganta del diablo Pero mirad que bonito Pero mirad que bonito Por favor Este puente Que es que este puente Es larguísimo Por ahí ya se está viendo La bruma del agua Mirad, mirad Por ahí ya se va viendo ¡Qué bonito! ¡Mirad! ¡La bruma! ¡Qué bonita! ¡Mirad! Nunca he visto nada igual Mirad Mirad lo que se ve debajo del puente ¡Madre mía! Por favor Mirad Esto impresiona muchísimo Esto impresiona un montón Es que solo se ve ¡Es un relaxo! ¡Ay, qué miedo! Vamos a dar un bañito Se bañan acá Una duchita ¿A qué sí? Una duchita natural Nos damos una duchita Esta parte Estamos en la tendida Aquello en frente Es Brasil ¿A qué? Es Brasil Compartimos el río ¿En serio? Claro ¿Estoy en Brasil? No Estamos de tendida Muy en Brasil Un dato curioso Y es que cae 1,5 millones de litros por segundo ¿No? ¡Madre mía! ¡Hostia! Que por minuto No me hagas hacer el cálculo Son... Pará, déjame pensar 90 90 millones de litros Por minuto 90 millones de litros Bueno, ya volvimos de las cataratas No sé muy bien a dónde vamos ahora Todo esto No Ya viste La garganta del diablo Nada más Ahora nos falta ver otra parte Que no sabemos a dónde vamos Creo que es a dos hermanos Bueno, hemos llegado a otra catarata Y no sé si es la catarata O todo en sí Lo que se llama Isla San Martín Pero bueno Está muy bonito ¿Cuál te gusta más? ¿Esta o la otra? Toda A mí me gusta más esta No, la otra Yo elijo la otra Bueno, en el mismo puente Hemos caminado un poco más hacia adelante Y mirad qué bonita esta Uy, aquí me da un poco de vértigo por el móvil Lo voy a aguantar bien ¡Mira un arcoíris! Este se llama El Salto Carlos Bosé Y mira, tiene un... Un... Un tobogán natural Bueno, eso de ahí es Brasil Es lo más cerca que he estado de Brasil en mi vida Porque nunca he ido Así que si a lo mejor nado por allá Puedo decir que estoy en Brasil Nos vamos a Brasil Vamos Incluso ahora en un barquito de esos, ¿verdad? Bueno, pero primero almorzamos Y luego nos vamos a Brasil, ¿vale? ¡Mira qué bonito! Tenemos dos cataratas Seguimos antes y ahora estamos más lejos Mirad el paisaje Es que me dan unas ganas de meterme ahí Dentro Y nadar Hasta parece una plaza Es precioso Es precioso Como ha dicho Gonzalo, eso de ahí parece hasta una playa Mirad, hay mini olitas Amor ¿Qué? ¿Me llevas a caballito? Mirad Si ni siquiera quiero para ese Porque estoy transpirado Eso es lo último que haría En la vida Llevar de caballito a ver No te alzo Ni en pedo Bueno, ahora estamos viendo la isla de Martín ¿Se llamaba? Es San Martín La isla San Martín Pero de otra perspectiva Ahora os he oído desde arriba O sea Desde ahí cae la catarata Si tiro mi móvil, mi móvil cae también por allí Mirad qué vistas Mirad Me he quemado todo el pecho Y también otra cosa que me llama la atención Es que aquí tengo quemado Donde quema está el culo Y aquí tengo clarito Y negro Y negro Y negro Bueno, esto es el salto en bingua Un bingua Un bingua Un bingua Tremendo Son las 5 de la tarde Y adivinar quién no ha almorzado todavía Yo sí porque me comí mi perrito caliente Pero Tienes que tener un hambre O tienes más ganas de meterte en la pileta Y dormir también Me falta dormir Yo la verdad que antes tenía sueño Pero ya se me ha quitado nada más Llegar al hotel Tengo ganas de meterme en la piscina De una manera Con llegar de cabeza Así que nos vamos ya Nos vamos ya al hotel Menos mal porque me duelen los pies Un montón Perdón Bueno, mirad el bichito que hay ahí Se llama Coati Mira qué bonito Mira, tiene el pico largo Qué bonitos Quiero uno, por favor Quiero uno, por favor Como mascota ¿Quién ve? Hola Mira cómo juegan Tú y yo peleándonos, amor Hola Hola Hola, bonito Mira ese por ahí Ay, miren lo que es Ay, se ríe encima ¡Mono! ¡Monos! ¡Son muchos! Ya hemos llegado Este servicio tan rico Es porque son las 6 de la tarde Y bueno, ya hoy Ellos ya no van a almorzar Vamos todos a cenar Mejor Al final Me compré una pulsera Espera Quiero ver si Mi pie Llega para Y ahora Nos vamos a ir a la piscina Pero Yo primero me voy a ir a la habitación Sola Porque no tengo el bikini Así que me voy a ir a cambiar Y el de mientras me espera En la piscina Y tiene muchas ganas de bañarse Chao No, no Me llevo yo mi teléfono Chao Ya estoy lista Para la piscina Seguramente me quedaré Una hora y media O así Porque seguramente cerrará No sé a qué hora cierra Mira quién está ahí Un niño pequeño Me quedamos seis de batería Pero la piscina estaba súper calentita Y ya me he salido Porque ya empieza a refrescar Entonces tenía frío Y quiero enseñaros el atardecer Mirad Mirad qué bonito el atardecer Mira del cielo Ya se ha hecho de noche Como podéis ver Y gracias a Dios Que no comemos en el restaurante del hotel Porque lo odio No me gusta nada O sea, tengo que ser sincera El hotel muy bonito Bueno Las habitaciones no Pero lo demás sí Y el restaurante asqueroso Lo siento mucho Así que nos vamos a otro sitio Gracias a Dios Espero que ese sitio esté bueno Este es mi outfit Aunque no se ve nada Y con las converse Gracias a Dios Porque con las otras zapatillas Me hice ampollas en los pies De lo que me dolía Al caminar Pero es que reventarte el amor No Mirad qué guapa que es mi hermana Madre mía Estamos todos aquí cenando Nos han traído un pan Que está de bueno Parece como Como un bizcocho O una tarta ¿Te gusta el pan? Buenísimo Sí, porque ya te lo comiste Qué bueno, mira vosotros Mirad qué bueno lo que me he pedido Oye No, no, no Mira la napolitana con frita Mira la napolitana con frita Mira la mía ahora La que me quitaste Después de cenar Nos hemos pedido unos helados Pensaba que solo lo iba a poner poquito Porque me lo he pedido solamente de un sabor Y yo cuando me como helado Termino así Porque no es que decir Uno cago en sueño Sí Realmente Ya hemos terminado de cenar y de comernos nuestro helado Y ya está Nos vamos a la cama Eso es lo que hay Nos vemos mañana No sé ni qué hora me tengo que levantar Pero mañana pues grabaré más de Iguazú Haremos cosas diferentes Ya las cascadas ya por hoy ya las hemos visto Así que bueno Nos vemos mañana Adiós Una aventura nueva Besito Y sentía tus besos por una pantalla Sentía tus abrazos a kilómetros de distancia Mujer Sin conocerte extrañé Y te encontré Lejos de mi cama Cerca de mi mente De ti me enamoré Paso De ti me enamoré Y te la